Amigos, bueno, ahora toca ver qué tanto sabemos de Guatemala Eso me pone de nervios, no lo voy a negar No, siempre sí me fue mal, hay que aceptarlo, me fue bastante mal Porque resulta que en este momento inicia una exposición de mi ignorancia Me voy a exponer ante ustedes, básicamente Y eso sí me da bastante pena el que sepan que, pues, no sé ni madres Espero no estar tan en cero, güey Espero saber algo más allá de que a los guatemaltecos les dicen chapines Estar más allá de saber que es una cuna de una cultura de las más importantes del mundo Como lo es maya, cultura maya Güey, espero no estar tan en cero Dios santo, lago Atitlán, sálvame, luna de Selajú Venga, estoy listo, ya estoy preparado para conocer O para saber qué tanto sé de Guatemala Venga, estoy listo, amigo Todo frikis ¿Cuánto sabes de Guatemala? Venga, bro 30 preguntas, 10 segundos para contestar Por supuesto que voy a usar más segundos, amigos Ok, ¿cuál es la capital de Guatemala? Guatemala Antes era la antigua Guatemala Pero luego de tres terremotos Dijeron, no, pues ya, como que ya es hora de irnos Sí estoy bien, ¿no? Con la historia Ciudad de Guatemala ¿En qué región de América se ubica el país? Está en Centroamérica América Central Inciso B Güey, hasta ahorita pues son las más fáciles, claramente Es cierto que Guatemala es el país menos poblado de América Central Esto es totalmente falso Ay, bendito sea Dios ¿Quién será el país menos poblado de América Central? ¿Belice podría ser? No sé, es una pregunta Es buena la pregunta ¿Qué país de Centroamérica será el menos poblado? Costa Rica tiene 5.2, 5.1 millones de habitantes Panamá anda por ahí de los 7, 8, según recuerdo Guate, no sé, pero Ah, mira, pues aquí dice Consta de una población de 17 millones Probablemente hasta sea el más habitado de Centroamérica ¿Cuál de estas antiguas culturas habitó en Guatemala? Ya lo mencioné La maya, por supuesto que sí La inca es peruana Y la azteca es mexicana Que la maya también habitó en mi país, México ¿Cuál es el mayor lago de Guatemala? El Atitlán Híjole, no El mayor lago ¿Cuál es el mayor lago de Guatemala? Lago más grande, supongo Sería la pregunta Mejor, ¿no? Creo que el lago Petén, güey Es el Petén Me voy con Petén Me iría por el Atitlán porque es el más famoso Pero voy por el Petén No mames Ninguno Ni uno Le atiné, güey ¿Cuál era? Ni siquiera lo había mencionado antes Lo había escuchado antes Lago de Izabal Ni cuenta Yo pensé que era el lago de Petén Madres, güey Iba muy bien Iba muy bien ¿Cuál es el volcán más alto del país? Ay, güey El Tacaná ¿Tacaná? No, mames No ¿Cuál de estos países no limita con Guatemala? A la madre Guatemala Belice Belice sí limita Y lo está bien chiquito el mapa ese, brother Voy con Nicaragua Voy con Nicaragua Híjole Esta está complicadona Porque no me sé bien la estructura, güey De Centroamérica Nicaragua Porque Nicaragua Colinda Ah, huevo Colinda con Costa Rica ¿En cuántos departamentos Está dividido el país? Híjole Muy complicado Esta sí de plano la voy a atinar No, voy a buscar Atinarle Ah, no, bueno Me ganó el tiempo ¿En qué año se firmó el acta de independencia Que los libera Del gobierno de España? Que los liberaba Del gobierno de España Yo diría Que por allá de Mil Ochocientos noventa y uno Mil ochocientos noventa y uno Digo yo Es Uf Uf ¿Quién fue el primer jefe de Estado de Guatemala Luego de la independencia? No, complicadísimo, brother Esa sí no te la manejo Y no quiero No sé, güey Cabeza de vaca Ok ¿Cuál es la moneda utilizada en Guatemala? Por aparte es un nombre maya Pero el pozole es mexicano Y el rocoto relleno No tengo idea Rakik Estoy seguro Más no recuerdo la presenta ¿Cuál es? ¿Sabes? Kakik, güey Venga A huevo A huevo Padre Santo ¿Quién fue el creador del himno? No, pues no José Marti Voy a decir José Marti Porque como que identifico Que hay una calle Que así se llama Aquí en mi ciudad Entonces No, la verdad No tengo idea No tengo idea La verdad Sí José Joaquín Palma ¿En qué departamento de Guatemala Se encuentra la pirámide de La Danta? Miren Es que en Petén Hay mucha posibilidad, güey En Petén hay mucha posibilidad Porque ahí Aparte de un lago muy cabrón Está Vámonos con Petén Está Recuerdo Varias pirámides Y que solo O sea que es grandísimo Toda esa parte de Ese pulmón de este país No Petén Vámonos con Petén Vamos con Petén Hasta donde tope Petén Petén hasta la muerte Venga A huevo Bien Por supuesto ¿Cómo se llamaba El pato extinto Que habitaba En Lago Atitlán? No sabía Que había un Vamos a decir Pato Cuato Me mamaría Si se llama Pato Cuato, güey Me lo tatúo en la espalda Ay, gracias a Dios que no Pato Poc Ok ¿En qué año es la constitución política De la república De Guatemala vigente? De este país De México Es 1917 ¿De acá? Ah, güey Pues ahí dicen Ah, no 1821 Fue la... Ah, fue la libertad Fue la libertad 75 Opción B 1975 No, my fuck ¿Qué día se conmemora En Guatemala El día de la constitución política? Ni idea, la verdad Estamos aprendiendo Esto se queda aquí, papi Esto se queda aquí Ya para la otra no me pasa ¿Cómo se llama El pájaro nativo De Guatemala En vías de extinción? Qué lástima Que esté en vías de extinción Es el quetzal Por supuesto Nombre Sinónimo a su moneda ¿Qué significa El nombre de Guatemala? ¡A la madre! Nunca me había preguntado No sé Eso es interesante No sé Nunca me había preguntado Eso, eh Interesantísimo, brother Guate Mala Vámonos con Tierra entre mares Porque Guate me suena a agua No sé por qué, güey Guate como que me suena a agua Tierra entre mares Insisto Estamos aprendiendo Yo insisto Ah, tierra entre árboles Mira ¿Cómo se llama El árbol establecido Como árbol nacional De Guatemala El 8 Que, vas muy rápido Brother ¿Cómo se llama El árbol establecido Como árbol nacional De Guatemala? El 8 de marzo Del 55 El tule Vamos Ah, la ceiba Tiene cara Supongo que es Ese de la imagen Tiene cara de tule Vámonos con tule ¿No? No tengo idea Ah, se iba ¿Cómo se conoce la revolución de Guatemala De 1944? ¿Cuándo fue esto? No fue en noviembre No creo que haya sido en noviembre Fue en marzo Voy con marzo Yo quiero Es de octubre Híjole La revolución de Guatemala Debería de investigar de eso Y conocer más de su historia Amigos De la revolución de Guatemala En el 55 ¿Verdad? En el 44 Ok ¿Qué forma De gobierno Tiene Guatemala? Bueno, pues Una república No, siempre Sí me fue mal Hay que aceptarlo Me fue bastante mal Con el tema De las De las correctas Güey ¿Cómo se llama Este monumento Que se ubica En la ciudad de Guatemala? ¿Tienen su París ahí? No, ¿verdad? Su Torre Eiffel Y todo Eh No sé Vámonos con La Torre del Reformador Yo así le pondría Tiene cara de reformador ¿No? ¿A qué presidente del país Está dedicada La Torre del Reformador? Vámonos con Rufino Justo Rufino Barrio Suena perro Güey Bien ¿Cuál de estas lenguas No se habla En Guatemala? Navajo El navajo No se habla En Guatemala Estoy seguro Güey Agüevo ¿Quién compuso El famoso Vals guatemalteco Luna de ese lago? Paco Pérez Uy Paco Pérez Brother Pego esta Paco Pérez Carajo ¿Qué pone el escudo De la bandera Del país? Alama Septiembre Libertad Inciso A Libertad 15 De septiembre De 1821 Güey Ya recuperé Si se fijaron Que al final Recuperé el barco ¿No? Creo yo No supe cuántas Si ustedes contaron Ahí Díganme César Te sacaste Un 10 Bueno Un 10 Claro ¿No? Dice ¿En qué mes se celebra El festival folclórico Rabina Ajau En Cobán Fíjate Todo esto me sirve mucho Para conocer Más a fondo Dice ¿En qué mes se celebra El festival folclórico Rabina Ajau En Cobán Yo me voy Con Novia Mayo Yo me voy Con Mayo Se presta más La El clip ¿En qué año Guatemala Comenzó a participar En los Juegos Olímpicos? Mis chapines Empezaron A participar En los Juegos Olímpicos En el Setenta Y 52 ¿Cómo se llama Esta deidad A la que Le rinden culto En el país? Maximón Inciso C ¿Será? Nunca lo había escuchado Y estamos aprendiendo mucho Fíjate La verdad es que No tenía el conocimiento Fin del juego ¿Cómo me fue? ¿Cómo me fue? Pues solamente Tú me puedes ayudar Solamente tú me puedes decir César Te fue bien Te fue bien Ahí Díganme Este Lo contesté Con mucho Mucho cariño Y espero En un mes Bueno En dos meses Pues aprender un poquito más De este país Para cuando vuelva a hacer un examen De conocimiento general Que creo que fue sencillo Hay que ser honestos También fue sencillo Pero yo Apenas ando en esto Conociendo y conociendo Más de su país Mis queridos chapines Un país Maravilloso Que espero muy pronto Poder visitar Por primera vez Mis hermanos Yo soy César López Si les gustó este video Denle like Compartan con sus amigos Y comenten aquí abajo Cuántas se sabían ustedes O mejor dicho Yo creo que es más fácil Comenten ¿Cuál de estas Se sacaron mal? ¿Cuál no sabían? Eso es bueno también Dios me los bendiga Nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao